Actualmente lo que está vigente en la ley es que tienen que tener un certificado médico expedido por alguna institución de seguridad social, como puede ser el Seguro Social, el Issste o la Secretaría de Salud, a través de todos los centros de salud que se tienen distribuidos en el Estado. ¿En qué consiste? Tiene que especificar detalladamente que tiene una discapacidad motriz permanente. No podemos y no se vale que puedan poner alguna molestia, dolores musculares, de espalda que usan bastón, que tuvieron algún accidente, no se vale nada de eso. Lo que nosotros revisamos es que diga que tiene una discapacidad motriz y efectivamente ellos son los que se les tenemos que proporcionar. El vehículo a su nombre, en el caso de que sea por primera vez, tiene que traer el vehículo a nombre de la persona que trae o que tiene la discapacidad a quien viene expedido el certificado. Los beneficios pagan 38 pesos, derechos de control vehicular y láminas. De ahí, bueno, que ha sido el abuso, o sea, por instrucciones del gobernador se ampliaron los beneficios que se tenían. En este caso para beneficiar a verdaderamente quien lo requiera, pero la realidad es que no fue así, fue un abuso precisamente para tener algún beneficio económico. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEJ Informó, Eduardo Hernández. Hernández.